Hola mis tlahuicoles noveleros, aquí te espero ya está comenzando a formar a su elenco, ya que esta nueva telenovela viene de la mano de la productora Ángel Inés Mamedina, quien regresa a los melodramas luego de casi 4 años de ausencia, siéndome declaro culpable del año 2017 su último proyecto. Esta historia no es original, ya que será basada en el remake colombiano de la exitosa historia Allá te espero, que fue protagonizada por Mónica Gómez y Keller Whartam del año 2013. Esta narrativa ya tiene todo listo para comenzar con los castings, porque en el mes de septiembre se planea comenzar con las grabaciones, teniendo un total de 160 capítulos que ya están escritos. Por ahora, las candidatas que se han mencionado son Sara Maldonado, Adriana Luvier, quien también está siendo requerida para la nueva producción de Giselle González, Zurya Vega y la favorita hasta el momento es Claudia Álvarez, la cual en algunos medios digitales ya se da como la confirmada. Para el rol masculino, los nombres que han sonado son Horacio Pancheri, Juan Soler, Eugenio Siger y Gabriel Soto, quien hace unas semanas se mencionó como uno de los favoritos para estar en dicha historia. Por otra parte, ya tenemos al primer confirmado, y se trata del primer actor, Arturo Peniche, el cual lo confirmó de propia voz, diciendo que será parte del elenco de la nueva producción de Angel Inesma, esto obvio, sin dar muchos detalles. Dime, ¿qué te parece que Arturo Peniche esté en esta telenovela? ¿Y quién te gustaría para la pareja protagónica? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.